Recarga Me da que la alarma va a traer un poquito de atención La Yorika anda cerca Apagar la puta Hay un Hunter Hay que apagar esta bomba casera Nos escuple Hay que apagar esta bomba casera No se escupe, cuidado ¿Hay algún modo de apagar esta alarma? No se escupe, cuidado Recargando Debo recargar ¡Dios! ¡No parad de comer! ¡Aaah! ¡Recargo! ¡Aaah! 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 ¡Recargo! ¡Me curaré! ¡Aaah! 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 ¡Adajo! ¡Cojo bomba casera! ¡Recarga! 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 ¡No queda nadie más! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Me pilló el gokey! ¡Me pilló el gokey! ¡Dispada al que llevo en la espalda! ¡Apavizar! ¡Recarga! 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 ¡Apavizar! ¡Adentro! ¡Chupaos esas cabrones barbuceantes! ¡Ce eins! ¡Vamos a hacer más! ¡Era vez! ¡Apavizar! ¡No queda nadie más! Schluteur-Pol verse 2 ¡Os dores! ¡Ja! ¡April hacerseooo haber! ¡No queda nadie más! ¡Sí! ¡Sí! ¡No queda nadie más! Gracias por ver el video Gracias por ver el video